El hashtag de Anel13 y es de Clau Muñoz. Dice, Pamela, ¿es verdad que animarás el matinal de Chilevisión en el 2018? ¿Por qué tú aceptas estas preguntas? No, la eligió mi equipo erudito en redes sociales. Clau Muñoz hizo esta pregunta. No, yo el día que anime el matinal de Chilevisión va a ser cuando tú estés inmeja. ¿Por qué? Bueno, ¿en serio? ¿En serio? ¿El otro año? No, mentira. ¿Pero te gustaría? Sí me gustaría, pero no es algo que me llama la atención hoy día. Hoy día es el matinal desde el Rafa con la Caro. Me siento preparada, sí, pero con un muy buen partner. ¿Con quién te gustaría? A mí con el Rafa me encuentro que es un maestro. Beso del Rafa. Sí, Cristian también me encanta. Con todo respeto. Ya me lo dijiste. Porque tengo buena onda y tengo buena química con él y todo eso, pero con Viñuela también. Pucha, ¿te gustan todos? Con todos, todos. Ya, pero ¿le gustaría animar y a usted le gustaría que animara un matinal? No, no, no. ¡Sí! Pero ¿sabéis qué? Quiero decir algo. Creo que para animar un matinal, yo veo el esfuerzo que tiene el Rafa y Karola de llegar temprano. Yo no sé si estoy tan acostumbrada, porque cuando yo quiero hacer algo, lo quiero hacer bien. Y hoy día, Chilevisión me da la posibilidad de llegar a la hora que quiero. Y vas a hacer un late. Ay, sí, qué nivel tengo. Es mi sueño, Gaya. Muy, muy pronto. Entonces, hoy día estoy pendiente de otras cosas. Y cuando quiera hacer algo a un matinal, yo creo que soy la primera en transmitírselo a mi canal. Bien, me gusta esa actitud. ¡Gracias!